El 9 de septiembre en Bogotá y en el país se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto nosotros acá desde la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos estamos construyendo colectivamente una apuesta donde vamos a encontrarnos en un acto de convivencia, en un acto de comunidad en la Plaza de las Nieves vamos a estar a partir de las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche en un escenario de mucha sensibilidad, de mucho sentimiento, de lúdica, de mística donde queremos hacer unos actos de recordación y de memoria donde queremos sobreponer el valor de la vida sobre cualquier dificultad, sobre cualquier desesperanza queremos que todos y todas quienes por allí pasen por la Plaza de las Nieves en este tiempo se sientan concernidos, se sientan llamados allí hay un espacio y una forma para que cada quien se exprese Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana